Nacimos el 9 de julio de 2007 con la idea de incluir y de sumar todos los protagonistas que tienen acción y misión en la actividad del canto coral y comunitario de la República Argentina. Coreutas, directores, gestores culturales, medios de comunicación, musicoterapeutas, docentes y amantes de esta disciplina tienen su espacio y trabajan en propuestas concretas que siempre han estado a la vista y han servido de inspiración a otras instituciones al tomar ideas y hasta tomar nuestro ideario como modelo para organizar o fundar en Latinoamérica redes similares a la nuestra. Nos sentimos orgullosos de haber sido pioneros en aplicar esta filosofía de animación sociocultural en nuestro país y de marcar tendencia en nuestras propuestas para el canto coral y comunitario. Gracias por el constante aliento y apoyo. Vos también podés sumarte. Reductora en Argentina Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Somos Red Coral Argentina Buenas noches, bienvenidos a la tercera gala de la novena fiesta del canto coral en la Argentina, evento de la Red Coral Argentina para todo el mundo. Son Nicolás Fiorotto y como la primera y segunda noche en esta ocasión, compartiremos las producciones audiovisuales de los coros de Iberoamérica que nos acompañan con su trabajo en esta edición tan especial en medio de la pandemia de coronavirus. Recordemos que en total estaremos viendo cinco encuentros y el domingo compartiremos el cierre de la obra No Dejes de Cantar del cantautor Javor y con otros importantísimos artistas en escena con más de mil voces. Los invitamos ahora a ponerse cómodos y a disfrutar de la música. Esta es la Fiesta Nacional del Canto Coral, Tercera Gala. Coral, Médanos y Luna. Director Alberto Carpio. Hola, ¿cómo están? Soy Alberto Carpio y dirijo el Coral Médanos y Luna de la provincia de La Pampa. Y estamos muy contentos de participar. Gracias por esa invitación. Y hoy vamos a participar con esta canción de nuestro poeta Edgar Morisoli que en algún tiempo atrás regalara al coral Médanos y Luna. La canción se llama Vieja canción siempre joven y como otras obras del cancionero de la provincia de La Pampa están ligadas a ese reclamo histórico que tiene la provincia de La Pampa por el regreso de su río Atuel al oeste de la provincia. Muchas gracias nuevamente y esperamos que pronto podamos salir de este tiempo difícil que nos toca transitar. Un niño preguntó al río por qué dejó de morir y el río no tuvo cómo responder. El río que antes hablaba sin agua no pudo hablar, la voz de un pueblo le presta, le presta su cantar. El río que antes hablaba sin agua no pudo hablar, la voz de un pueblo le presta, 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 le presta. Y la canción siempre gobe como el agua que entra Como los sueños de un pueblo como el pan Pan de damas no me abrigan Leudando en el corazón Y orneando al fuego padre con el perro Arrogancia, un pan y fuego La cuesta es una y plural Sabemos que la voz siempre Volverá 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 Fiesta Nacional del Canto Coral Tercera Gala Creyendo Estudio Coral Directora Jacqueline Carpiuk Hola, buenas noches para todos Mi nombre es Jacqueline Carpiuk Soy la directora de Creyendo Estudio Coral Agrupación Vocal Independiente de la Ciudad de Corrientes En el año 2017 Organizamos el primer taller de dirección coral Y preparación de obras corales En la que vino el maestro y doctor Ariel Quintana Desde Los Ángeles A compartirnos muchos conocimientos No solo profesionales Sino desde el punto de vista humano también Lo que queremos compartir Es una obra Que cantamos en el Teatro Oficial Juan de Vera En el concierto de clausura del taller Que no solamente está cantando Creyendo Estudio Coral Sino todos los que participaron del taller Y la obra está dirigida por el maestro Que dictó el curso Que es el doctor Ariel Quintana Vamos a compartir entonces con ustedes Candombe La danza ríoplatense Cuya música es de Elifio Eduardo Rosainz Y su texto es de Jorge Sosa ¡Candombe, cantónbe, cantónbe! ¡Candombe, cantónbe! Pocón, po, 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 po En el camino de la canción la calle en un súper moreno con ojos de farol y un parche del cantón en la puerta de su corazón. No sé por qué causa lleva la besa, quien desea el rodón. Tal vez para que se vea, solo con la canción, que con la sonrisa cuesta no llegar al dolor. Venga el cantón, me llevo mi sangre, por el camino donde estará mi amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si yo quería el ruso y el pecado, si me llaman al dolor. Y yo ya son Jesús que no serán yo sol, pero disparele a ver tu mano, La noche que no termine de decir adiós, Por eso me llamo hacia mi corazón, mi corazón busque nadie en el muerto, La mañana que sale, cará la soledad, Y tú que ha su camino, llena de fe libertad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Fiesta Nacional del Canto Coral Tercera Gala Taller Coral Andante Director Leomar Garrido Hola, soy Leomar Garrido Director de Taller Coral Andante Hoy queremos Compartir con ustedes Una pieza de nuestro repertorio Grabado también durante esta época de confinamiento social Llamada Fuego en Animaná La versión coral De esta pieza Que originalmente del compositor César y Celia Muchísimas gracias, lo disfruto Y sé que yo De solo estar Se apagándome Como la luz Venda y azul De un atardecer Piensan que estoy Secando el sol De la soledad Que por estar En mi país Ya no crezco más Es que yo soy Ese que soy El mismo no más Hombre que va Buscándose En la eternidad Si es por saber De donde soy Soy de Animaná Sépan los que no han salido Que no estoy Y de hecho Solo está Solo está Estoy parado con el grito a tu alegría de tuya Ayer no más ardió el pueblo por la tierra y por el pan y la jugada en el baile no estaba de solo estar Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy lejos de mí, lejos de aquí ya lo seré yo Dejéme estar, de solo estar viendo el sol volver yo quiero ver de mi país el amanecer soy pa' durar como el maíz y ser inserial soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar si es por saber de dónde soy soy de Alimán soy de Alimán soy de Alimán Fiesta Nacional del Canto Coral Tercera Gala Metacanto Director Gabriel Laje Hola, soy Gabriel Laje y estoy muy feliz de esta posibilidad que nos brinda la Red Coral Argentina de poder participar de esta novena Fiesta Nacional del Canto Coral En esta ocasión voy a presentarles a uno de los coros que dirijo Metacanto y vamos a hacer una obra de Jorge Van der Moelle Canto Versos Espero lo disfruten Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias de Dragon de Tw En tu pasongo de estáña, en tu don que ocultó la sabrina, en tu diálogo de esta mañana, en miración, en tu zona, en tu caja, en tu corazón, que estás siendo una canción. Oh, canta, canta. Canta en el sonido que cantará la fuerza de la eternidad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Fiesta Nacional del Canto Coral Tercera Gala Grupo Coral de Cantados Director Claudio Melo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Melo Dirijo el Grupo Coral de Cantados Esta agrupación se formó en el año 2012 En la ciudad de Buenos Aires Nuestro repertorio es mayormente De música popular Y en general Los arreglos de las canciones que hacemos los abuelos Hoy les vamos a presentar una canción Que hicimos en la época de aislamiento En el modo de coro virtual Esta canción es Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Sarrón Uno se cree Que el alma tú El tiempo y la ausencia El tiempo y la ausencia Pero su tren Medio boleto De ida y vuelta Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejó Tiempo de rosas En un rincón En un rincón O en un cajón Como un ladrón Que has echado detrás De la puerta En un rincón Te quita Te quita A su merecer Como otras muertas Al Odyssey El milagros de las canciones El milagros de las canciones Nos hacemos lo que El milagros de las canciones Que te sonríe El milagros de las canciones El milagros de las canciones Que nos salió Sol 211 El milagros de las canciones ¡Gracias por ver el video! Para nosotros es una gran alegría compartir con ustedes nuestro trabajo en la 9ª Fiesta Nacional de Canto Coral organizada por la Red Coral Argentina. En esta oportunidad tan especial vamos a compartir con ustedes nuestra versión del maravilloso tema Barro Talvez de Luis Alberto Espineta. Que lo disfruten. Y es que es... Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Quede gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Dar, si quiero me tuve el alma Pues mi carne ya no es nada Puede funcionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya me estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro Talvez Este es mi corteza donde la chaboteará Donde el río secará para callar Amén. 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 Fiesta Nacional del Canto Coral, Tercera Gala, Invitados Especiales, Ensamble Vocal SAFI de Paraguay, Chile y Argentina. Hola, soy Sofía. Hola, soy Valeria. Hola, soy Fernando. Hola, soy Gabriel. Somos Ensamble Vocal SAFI, un cuarteto vocal mixto acapella conformado por estudiantes de la UNA provenientes de Chile y de Paraguay. SAFI proviene del Quechua y significa raíz, lo que representa nuestros orígenes variados y el repertorio que hacemos. Nos dedicamos a la difusión del repertorio popular de raíz folclórica, buscando darle un sello propio fusionándolo con arreglos y técnicas provenientes de la música académica que estudiamos. Hoy les presentamos una canción de Violeta Parra, cantautora, musicóloga, folclorista y artista visual chilena, precursora de la nueva canción chilena, con ustedes, La Jardinera, en arreglo vocal de William Childe. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré rosas, aquí plantaré rosas, de las espinas más gruesas, más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, para mi pasión, para mi pasión, y para saber si me corresponde a mi corazón, laậtarás sin que me pendiente a mi corazón. Coreciéndole a poco a poco a los alegres pensamientos, cuando ya es la floresta y largely usará lejos tu recuerdo. De la flor de la mamá podrás ser su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, claridad roja sobre mi pasión, y para saber que si me dores son las de un gran costado, si me quieres mucho, me quito un amor, un rincón que queda en mi corazón. Como yo te doy, cuando me aumenten las penas, las flores del jardín, antes de ser mis enfermeras, y si acaso yo no siento, antes que tu pie te repientas, heredarás estas flores para curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, claridad roja sobre mi pasión, y para saber que si me dores son las de un gran costado, si me quieres mucho, me quito un amor, un rincón que queda en mi corazón. Si me quieres mucho, me quito un amor, un rincón que queda en mi corazón. Fiesta Nacional del Canto Coral. He dirigido coros amateurs durante muchos años, y en 2003 fundé mi propio coro de cámara profesional, Neovocalis, especializado en música coral contemporánea. Durante esta pandemia, he finalizado el arreglo que os presento en este vídeo, titulado How deep is your love, que profundo es tu amor, una conocida balada de 1977 que se incluyó como uno de los temas de la famosa película Saturday Night Fever, fiebre del sábado noche, interpretada por el grupo Los Bee Gees. El arreglo es a ocho voces en dos coros, y la melodía se va repartiendo entre las distintas voces. El vídeo lo finalicé hace días con la colaboración de siete de mis coralistas, coreutas como llamáis vosotros, y un servidor. Habitualmente, publico mis arreglos para coro en la editorial francesa A Coeur Joie, a Coeur Joie, escrito, y espero publicarla pronto allí. Espero que os guste mucho el arreglo y la interpretación. Hasta otra ocasión, cuidaos mucho. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Y finalizamos de esta manera la tercera noche de la novena fiesta nacional del Canto Coral. Gracias por habernos acompañado y nos encontramos mañana a partir de las 20 en directo para vivir la cuarta gala. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!